Estamos trabajando bien, nos hemos dado cuenta de los errores que hemos estado cometiendo. Solo como lo dije, tenemos que trabajar más para poder tapar esos errores y bueno, mentalizarnos que en este partido tenemos que empezar a ganarlo. Estoy consciente de que la lesión me ha aguantado bastante físicamente, no estuve al 100%, pero ahora con los trabajos específicos que ando haciendo, espero poder llegar de la mejor forma para poder enfrentar el partido del lunes. Siempre con la mejor disposición, ahorita yo pienso que ya con los días que quedan ya puedo llegar al 100% de lo que es físicamente, pero más que todo el trabajo grupal que se ha visto, ese cambio, esa mejoría de los compañeros, eso es positivo para nosotros. Es mejor porque nos está haciendo reaccionar, nos ha hecho dar cuenta de que aún nos falta bastante y bueno, los errores que se han cometido. Ha sido en estas dos primeras fechas, aún quedan siete más para poder enfrentarlas y tratar de mejorar para que el equipo siga avanzando y poder lograr las metas que nos hemos propuesto como grupo. Fue un partido complicado para ellos, creo que no habrá sido el debut que ellos han querido tener, pero nosotros como jugadores que ya hemos estado acá, ya les hemos dado la confianza para que se den cuenta de que tampoco no son jóvenes, sino que queremos que aporten lo mejor, como todos nosotros y bueno, ellos se darán cuenta de que tienen que hacer para poder ganarse un puesto también. La confianza, el apoyo, ellos aún recién empiezan su carrera, saben que lo único que tienen que hacer es trabajar siempre con la mentalidad positiva, ellos van a empezar a aprender poco a poco mientras los minutos que vayan jugando y bueno, solo darle la confianza para que ellos se sientan bien en el equipo. Sabemos y somos conscientes que estamos en deuda, estos dos partidos que hemos empezado no han sido nada bueno, pero esto recibe en pieza, el equipo está reaccionando y se está mejorando bastante para poder darles esas alegrías a ellos también que se lo merecen, porque nos apoyan siempre.